¿Cómo entrar a los Backgrounds sin salir de casa? Los Backgrounds se han convertido en un tema bastante popular en internet. Se dice que este lugar llamado Backgrounds, como se pronuncia en español, los cuartos de atrás, son sitios como pasillos y habitaciones largos y grandes, completamente solitarios, y que la mayoría de veces no hay muebles. Las paredes son de un toque amarillento, el silencio acompañado con el pequeño zumbido de las lámparas eléctricas y el olor de alfombra mojada. Son algunas de estas cosas que verás al principio si logras entrar. Y claro, no hay que olvidar que en estos lugares se encuentran una infinidad de seres extraños, que son capaces de hacerle daño a cualquiera que se tope su camino. Se dice que los Backgrounds es un sitio completamente diferente a lo que conocemos. Muchos dicen que este lugar es una falla de la Matrix, o sea, un error de nuestro mundo, de nuestra realidad. Algo así como lo que sucede en algunos videojuegos, y que para entrar puede ser de diferentes maneras. La verdad no recomiendo que intentes entrar a este mundo desconocido, ya que no sabemos qué es lo que te podrías encontrar en este lugar, aunque no sabemos con claridad si esto es verdad. Esto lo harás bajo tu propio riesgo. Número 1. Para entrar a los Backgrounds deberás intentar entrar en un sueño completamente pesado. Y mientras que intentas dormir, tienes que pensar sobre lo que es los Backgrounds, y sobre todo estar lo más relajado posible. Parece sencillo, pero no lo lograrás a la primera. Pero con el paso de los días o de las semanas de intentarlo, lograrás haber entrado. Número 2. Esta manera de poder entrar a los Backgrounds es un poco más complicada. Deberás tener una parálisis del sueño, y en vez de intentar despertar, tienes que imaginar que estás dentro de los Backgrounds. Esto no lo lograrás a la primera. Deberás practicar demasiado hasta que llegue el momento. Para saber si estás dentro de los Backgrounds, tendrás que notar el aroma de la alfombra mojada, oír fallas en las lámparas eléctricas que iluminan las habitaciones y los pasillos, y sentir pesadez en los ojos. Una vez que notes estas cosas, te darás cuenta que estás dentro de los Backgrounds. Y bueno, el tema para salir de los Backgrounds lo dejaremos para un próximo video. De mi parte me despido y les deseo mucha suerte a todos, y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!